La bienvenida a mi apóstol, el apóstol Sergio, que Dios lo bendiga, le dé muchos años de vida, y que lo podamos tener. Yo le bendiga a mis hermanos amados, podemos descender todos, incluyéndome a mí. Gracias hermano. Bueno, hemos estado acá desde el día lunes, disfrutando de estos climas, estos aires, ha sido muy lindo. Nos tiene una comunión muy hermosa, ayer estuvimos también con el pastor Onqui y nos hemos disfrutado. Yo quisiera compartir con ustedes hoy algo que he venido desarrollando en mi corazón desde hace algunos días. Así he estado, le he dado seguimiento y seguimiento y seguimiento a alguna temática que el Señor me ha estado poniendo. Y anoche estuvimos conversando, ya vamos ahora, en un momento, eso espero, estuvimos conversando acerca de cómo nosotros podríamos estar en una dimensión distinta. Cómo Dios nos permite que nosotros podamos tener acceso a una dimensión distinta y no a una religión. Dentro de eso, yo digo, Señor, ¿cómo hago para explicar esto que yo veo, que siento? Y lo he tratado de explicar de diferentes maneras. Hoy quisiera ponerles otro ejemplo. Yo no sé si ustedes conocen lo que se llama una cámara hiperbárica. ¿Sí lo conocen? ¿Alguno de ustedes lo conocen? ¿No? Bueno, se supone que en ese lugar es una cámara, es un como ataúd. Perdón, pero no sé cómo explicarlo. Es una, sí, es como una cápsula. Entonces, meten ahí a la gente que tiene algunos problemas de salud, por ejemplo, diabetes, que tiene alguna herida que no sana. Y entonces, el alto contenido del oxígeno en esa cámara hiperbárica hace que la persona se recupere más pronto. O que era aquel que no se podía recuperar, se recupere. Bueno, así venden la idea. Yo pienso que la dimensión a la que Dios nos quiere meter es una cámara hiperbárica, espiritual. En donde nosotros podamos estar exentos de multitudes de heridas y de traumas que la vida misma nos hizo. En vez de estar batallando y peleando contra las pruebas. Pero es como otro ámbito de donde sacaron al hombre. Al hombre lo sacaron del paraíso, a la mujer la sacaron del paraíso. Y ahí empezó una debacle. El paraíso era un lugar, valga la casi redundancia, paradisíaco. Pero habían enemigos dentro del paraíso. Lo único que tenían que hacer era cuidar. Yo con todo mi corazón creo que Dios nos quiere llevar a un paraíso. Es decir, mire pues, mire, 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 mire. Adán era salvo fuera del paraíso. ¿Sí o no? Fuera del paraíso ha sido salvo toda la humanidad que ha aceptado al Señor Jesucristo o que ha creído en el Mesías. Pero hermanos, ser salvo sin paraíso, perdóneme, pero no estaría bueno. Yo quiero un paraíso. Pero yo no estoy hablando de esto en un sentido figurado. Es decir, yo creo con todo mi corazón que mientras yo estoy aquí tengo acceso al paraíso. En una puerta dimensional que se llama Jesucristo, que él mismo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrar, entrará y saldrá. ¿Hacia dónde va a salir? Pues al paraíso. De donde echaron a toda la humanidad. Entonces, ya afuera mataron un cordero, lo cubrieron con pieles, se redimió al hombre, se le salvó y todo lo que usted quiera. Pero tenemos que entrar de regreso al paraíso y no estoy hablando del cielo. Porque después vamos a regresar a la casa del Padre. El paraíso estaba aquí, aquí en la tierra. Tal vez, qué sé yo, en Edén, como estaba la tierra, Edén y el huerto, era quizá una como ciudad satélite, pero estaba sobre la tierra. Ahora es dimensional y yo creo, y lo repito, por eso anoche yo le decía a los hermanos que la mayoría de la gente no nos cree a los predicadores más de alguna cosa que nosotros digamos. Por ejemplo, les puse ejemplos de Isaías que dice, ¿quién ha creído a mi anuncio? No le creyeron a Pablo, no le creyeron a Juan, hermanos, no le creyeron a la mayoría de los ministros. La gente llega, muchas veces se salva, pero se pierden en un montón de cosas que Dios dejó para nosotros. Padre, por favor, dame claridad en mis pensamientos para poderle trasladar a los hermanos este pensamiento que no es fácilmente asimilable. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Bueno, mire pues, mire. Aquí, usted no lo ve, usted no lo ve, pero hay un paraíso. Aquí, a la par de usted. Páselo a poner otra manera. Porque eso sí estamos más acostumbrados a que nos lo digan y estamos más, pues, diría yo que también acostumbrados a creerlo. Estamos más sensibles, más flexibles. Aquí hay ángeles. ¿Me vio? Fíjese que yo le digo a usted, aquí hay ángeles. Amén, me dijeron todos. Aquí hay un paraíso. Nadie contestó, hermano. Pero yo, mi propósito no es que usted me conteste. La verdad es que, si a mí usted me dice amén o no me dice amén, o si alguien se convierte o no se convierte, de eso no depende el éxito del mensaje que yo pueda traer. El éxito del mensaje que yo pueda traer será que le esté diciendo lo que Dios quiere que le diga. Entonces, mire, pues, no pretendo, repito, no pretendo sacarle un amén. Pero aquí, a la par suya, hay un paraíso. Y, mire, pues, usted me dijo que sí creía que habían ángeles a la par suya. Los ángeles están en esa dimensión. La Biblia la describe en Hebreos capítulo 12, verso 23, cuando dice, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, sino que al monte Sion. Y, entonces, empieza a decir qué contiene el monte Sion. Y, dentro del monte Sion, dice que hay una asamblea festiva de ángeles. Y, claro, eso es fácil para nosotros creerlo, porque le creemos a la Biblia. Y la Biblia dice que el ángel dejó a acampar alrededor de los que le temen. Y, entonces, empezamos a asimilar y decimos, sí, así es. Pero esos ángeles están en otra dimensión, por eso es que no los miramos. Pero usted se puede meter a esa dimensión. Eso es lo que yo estoy insistiendo. Y no solo eso, se puede meter y podríamos permanecer en esa dimensión. Cuando uno permanece en esa dimensión, bueno, si yo no, a ver, a ver, paremos. Yo no permanezco en esa dimensión. Yo se lo estoy contando a usted. Lo que más o menos el Señor me ha estado mostrando. Pero no le voy a decir que yo vivo en esa dimensión. Brincos diera. Pero sí he entrado de vez en cuando. Desafortunadamente entro. Y al rato voy para afuera. Y esa dimensión no es necesariamente aquí en la iglesia, sino que está en nuestra vida diaria. Eso es lo glorioso. Ahora mire pues, entonces tengo que ir juntando todas las ideas que tengo. Y ya me metí en líos porque tengo que reexplicar algunas cosas que he estado mencionando. Y después voy a llegar al punto de donde ahorita pongo pausa. Yo he estado ministrando este tema desde hace ratos. Se llama la plenitud encriptada. La empecé a explicar de esta manera hace unos... ¿Hace cuánto estuve contigo, Raúl? Un mes. Hace un mes. Y no hay modo que avance. Así me pasa cuando leo Génesis. Digo, hoy sí me voy a leer todo Génesis, los 50 capítulos y me quedo en el 1 o en el 2. Porque siempre encuentro algo más que el Señor me quiere decir. Entonces en este tema, por eso no voy a mencionar otras cosas del tema porque si no me voy a quedar otra vez en el principio. Pero mire pues, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Ahí empezó la temática. Entonces Dios tiene una plenitud. De esa plenitud Dios quiere que agarremos, vayamos agarrando. Pero para entrar a esa plenitud se necesita la gracia. Esa plenitud, esa plenitud, por lo menos se divide en 10 cosas. Por lo menos. Profundidad, orden, integridad, boca sin engaño. Ahí es en donde me voy a parar hoy. Boca sin engaño. Santidad, totalidad de poder, firmeza, perfección, pertenencia y vigilancia. Estas son las 10 cosas que nos dejan ver el Señor un camino para poder llegar a esa plenitud de la cual todos tenemos que tomar. En otras palabras, usted tiene que vivir una vida de profundidad en Cristo Jesús. Indiscutiblemente. Esa sería la plenitud. Esa sería la totalidad. Usted tiene que vivir una vida en orden. En orden. En orden. Esa sería la plenitud. Y desafortunadamente, pues otra vez, si me detengo aquí, ya no voy a continuar. Pero le podría decir que con los dedos de una mano se pueden ver los ministros que viven en orden. Fíjense lo que le acabo de decir, es casi un insulto para el que está a la par suya. Porque usted sí está en orden, ¿verdad? Bueno, solo dos, pero está bien. No se preocupe, ya le dije que yo no vengo a sacar aménes. Yo le vengo a tratar de hablar a su conciencia y que usted reflexione junto conmigo. Y así sucesivamente. ¿De dónde saco esto? De la Biblia. ¿Dónde hice este cuadro? Ahí están las 10 cosas. Ezequiel 47, del 1 al 5, profundidad. Cantares 6, 10, orden. Proverbios 2, 20, integridad. Salmo 24, 3 al 4, es la boca sin engaño. 1, 1, apartar, es santidad, apartarse del mal. Nahum 2, 1, reforzar el poder. Primera de Pedro 5, 10, os afirmará. Cantares 5, 2, perfección. Primera de Pedro 2, 19, pertenencia. Y Daniel, vigilancia. Entonces, mire, porque como le repito, esto ya lo he estado ministrando. Entonces, cada una de estas cosas, cada una de estas cosas que puse acá, tiene tres cosas que le anteceden. Tres cosas que le anteceden. Y por último, llegan a la número 4, que son las que le puse aquí. Digamos, profundidad en la número 4, orden en la número 4, integridad en la número 4, boca sin engaño en la número 4. Perdón, no me puedo quedar mucho tiempo explicando ahí, porque ya lo expliqué, por lo menos allá en la iglesia. Entonces, yo siento que ya todos lo saben, pero no es así, ¿verdad? La profundidad, porque primero pusieron mil codos y llevaron a Ezequiel mil codos hasta los tobillos en la profundidad del río de Dios. Otros mil codos, ya era la segunda, rodillas. Otros mil codos, lomos. Otros mil codos, profundidad. ¿A dónde quiere llevarte Dios? A la profundidad, pero primero tienes que pasar tobillos, rodillas y lumos. La segunda sería el orden. Primero, luz, luz y luz. Tres luces. Y por último, orden. Luz de alba, luz de luna, luz del sol. Así lo describe ese versículo. Y por último viene el orden. Ok, yo creo que ya me dio a entender, por lo menos para mí mismo. Entonces, ese cuadrito, usted va y va a encontrar las cuatro cosas. Pero ahora yo me quiero detener. Y aquí tal vez me voy a entender un poco más. En esta que vendría a ser, vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué es lo que estoy haciendo. Pero ahorita lo corrijo, no se preocupe. Aquí me quiero, aquí me quiero quedar, mire. No voy a explicar nada de esto. Nada de esto y nada de esto. Solo aquí. ¿Estamos? Entrémosle pues. ¿Está de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo, no hay por adónde. Entonces, yo le puse a eso, habitar en el lugar santo. Habitar en el lugar santo. ¿De dónde saqué esas cuatro cosas? Del Salmo 24, 3 y 4. Señor, vamos a ver. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? De esto estuvimos hablando anoche, así que también voy a ir a la carrera en esto. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Mire pues, si usted pretende estar en la cámara hiperbárica llamada Paraíso y es un mentiroso, no puede. ¿Ok? No viene muy agresivo ni hostil, ¿verdad? Es que como me llevaron a un restaurante allá en los Cuchumatanes, hermano, que a veces sí son hostiles, ¿verdad? Hasta foto le iba a tomar yo al... Bajamos al restaurante y decía, nosotros sembramos las flores no para que se las lleve, tenga educación. Dije yo, pero si no les he dicho, no les he hecho nada, dije yo. Entonces, no sé si ahí me contaminé, pero le estoy diciendo, si usted es un mentiroso, si usted ha elevado su alma a cosas vanas, Usted no puede estar en la cámara hiperbárica. Y mi propósito no es venirlo a insultar, sino que venirle a decir, el lugar donde Dios quiere que usted esté para que, para que pueda vivir una extraordinaria vida en lo que nos resta aquí en la tierra, es esa cámara hiperbárica espiritual que se llama Paraíso. Dios lo quiere meter a usted en el paraíso. Dios ya lo salvó a usted. Ahora lo quiere meter al paraíso mientras está aquí en la tierra. No cuando se muera. Cuando se muera vienen otras cosas gloriosas y el paraíso va a ser más real todavía. Pero ahora Dios lo puede meter en esa cámara hiperbárica. Yo no sé si usted la quiere, pero yo sí la necesito con todo mi corazón. Denle un aplauso al Rey bendito si le está dando a entender. Ahora, mire pues, ya voy aterrizando, voy aterrizando, voy bajando más, ya no estoy volando tan alto, voy aterrizando más la idea. Entonces cuatro cosas. Para estar en la cámara hiperbárica, llamada paraíso terrenal, tiene que tener limpieza de manos. Tiene que ser puro corazón. Y eso en el orden. No puede ser puro corazón antes de tener limpieza de manos, es lo que yo entiendo acá, porque el orden de los factores y altera el producto. Tiene que no haber elevado su alma a la vanidad. Y si la elevó, arrepentirse. Y cuatro, no jurar con engaño, no ser mentiroso. Eso es lo que acabamos de leer en el Salmo 24, 3 y 4. O sea, no, solamente lo extraje de ahí y lo puse de esta manera. Ahora miremos pues. ¿Manos limpias de qué? Tenemos que ver qué cosas se tienen que trabajar en las manitas. O como dicen en Sudamérica, en las manitos. ¿Manos limpias de qué? Digamos, Primera de Timoteo, y esto lo hablamos ya también, por eso lo voy a pasar así rápidamente. Quiero que en todo lugar los hombres levanten manos santas. Sin ira y sin discusiones, sin ira y sin contienda. Entonces, queremos entrar a la cámara hiperbárica espiritual llamada paraíso terrenal. Entonces, lo primero que tenemos que tener es nuestras manos santas y poderlas levantar. Eso ya explicamos anoche que levantar las manos es rendirnos y dejar que otro nos ciña, nos vista y nos lleve a donde nosotros no queremos. Madurar. Ok. No me voy a tener más ahí porque de veras voy contándole todas las cosas. Ya me gasté casi media hora. Ahora, la otra cuestión que hablamos fue mano seca. Entonces, limpieza de la mano, ¿de qué? De que tenga una mano seca. ¿Qué significa la mano seca? Según Éxodo, aquí no lo puse, ahí, 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 aquí, pero aquí lo tengo, no se me preocupe. Vamos a ver si lo tengo. Pues parece que no. Pero la mano seca la contextualicé con Jeroboam cuando señala al profeta que Dios envió y dijo, agárrenlo. Y se le quedó la mano seca. Entonces, mano seca es oponerse al movimiento profético. Ok. Entonces, ahí nos quedamos allá. Ahora, ya vamos a entrar y vamos a hablar un poquitito de lo que nos toca en esta noche. Mirenlo. Éxodo 23.15 Miren cómo dice, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, siete días comerás pan sin levadura como yo te mandé. Esto es sombra, esto es figura. Ahora, en el tiempo señalado del mes de Aviv, pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. interesante, interesante. Interesante. Yo no sé si voy a hacer mal en contar esto, pero lo voy a decir. Primero voy a empezar por las costumbres que tenían nuestros viejitos. Yo no sé si sus viejitos tenían estas costumbres, pero cuando a uno lo invitaban a un lugar, a una cena, a una casa, a donde fuera, nunca iban, nunca iban nuestros viejitos con las manos vacías. Aunque sea un, una, qué sé yo, bocado de la reina, llevaban hermanos. Si llegaban a la, era un lugar que lo habían invitado a uno y llegaba la gente y era una costumbre muy linda, ¿verdad? Llevaban que un pastelito que mire yo y le traje este doble litro algo llevaban, no se presentaban con las manos vacías. Siempre, pero esas manos que no estaban vacías eran las representantes de una actitud en el corazón. Por eso después vamos a hablar un poco del corazón, pero me quiero detener acá. Y a veces hay gente que llega y me invitaron a un cumpleaños a una boda. Hermano, y aunque sea un pañuelo debería de llevar, qué claveros que se presentan sin nada, hombre. Y los novios que están, que van a ser esposos en ese momento, ¿verdad? Están gozosos y todo, pero también quieren ser bendecidos, hermano. y yo vi un video que parece que se hace en México. No sé si tienen esa costumbre. Que no sé si, bueno, si aquí miro a Neto que viene de México y también vi por allá algunos otros hermanos que vienen de México. No sé si esa costumbre la tendrán en sus lugares, pero cuando hay una boda que le llevan el montón de cosas regaladas, hasta una refribí que le llevaban. Así eso no es así. ¿Quiénes son de México, hermanos? Están de la mano. Así eso no es así. A vinieron más antes. ¿No es así o sí es así? En el velo de la novia les van poniendo billetes de una de novia con alfileres. Así que lo alfileteren a uno. Alfiletero quiere ser ahí la gente le metan un montón de billetes. Pero el punto es que la gente no llega a comerse todo lo que dijeron ahí que les iban a dar y que les tienen que poner un límite solo dos personas. Porque dice después de la actividad de la de la iglesia lo invitamos a una cena solo para dos personas. A muchachas dicen atasquémonos ahora que hay lodo ayunemos y llegamos ahí para desquitar y no llevan nada. ¿Hay gente así o no hay gente así? sin embargo yo veo otros hermanos que aún a sus niños les enseñan los invitan a un cumpleaños y le dicen mira vamos a ir al cumpleaños de tu amiguito tú le vas a dar esto no pero esto está bonito para no 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 esto es para regalarlo tú se lo vas a le están le están enseñando a no presentarse con las manos vacías así somos nosotros llegamos y nos presentamos delante de Dios yo he visto una cosa yo no sé si así serán todos los ministros pero yo llego a mí me invitan a predicar a diferentes lugares y voy con mucho gozo y de hecho pues no voy con las manos vacías porque les voy a decir una bendición pero a veces me acompañan algunas personas a ese lugar perdón pues por lo que voy a decir pero aquí está el hermano Hugo García y cada vez que yo que él me acompaña a algún lugar siempre le lleva algo al pastor que me está recibiendo a mí hoy le trajo una corbata a aquel o él te la compró entonces le dijo le dijo mira Fredito perdona que no le pude poner ningún papel pero aquí te traigo entonces cualquiera podría decir tan culebra este verdad pero no es cierto sino que él llegó allá contigo contigo me recuerdo cuando me acompañó te o algo tampoco estoy predicando a Hugo García lo que estoy lo que estoy diciendo es una actitud que probablemente a él se la reveló el señor o que él la tiene en su corazón y que la está practicando constantemente pero él se está presentando a una casa en donde hay un representante espiritual y él entrega eso ok 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 vaya venimos a la casa del señor y así como hay un montón de mezquinos que llegan a la boda y al cumpleaños a ver que se jalan así hay un montón de gente que llega a la iglesia y saben que ahí está el señor y saben que ahí están que ahí hay un movimiento angelical y saben que ahí van a ser bendecidos y saben que va a haber una profecía y saben que hay comunión y van con las manos vacías y todavía cantan con manos vacías vengo a ti y aquí dice en éxodo nadie se presenta nadie a ver nadie que quiere decir hermano nadie es un absoluto nadie se presentará ante mí con las manos vacías padre tanto dios mío el ánimo dirá algún mezquino porque le conviene no si también acaso esté en mi casa pues bueno yo siento como que fuera pues pero me refiero aquí sería el anfitrión cuando viene cuando viene el momento de la ofrenda por ejemplo ahí podría decir alguien bueno aquí está una ofrenda que preparé que la voy a llevar porque no me voy a presentar con las manos vacías mire hermano tenemos se recuerda cuando se le perdieron las burras a aquel si se recuerda donde está eso ayúdeme pues pero mira no me dijeron que si iban a copiar mi pantalla pero no la están copiando no 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 porque yo puse ahorita la biblia hasta que alega uno ¿dónde quedó eso? ¿9 qué? ok dice entonces ahora pues no ahí no está ok entonces total de que se perdieron unas asnas y usted sabe lo que pasó y entonces se las buscaron y no las encontraron y pasaron y se fueron del tingo al tango y no las encontraban y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa pero no las hallaron luego pasaron por la tierra de Salim pero no estaban ahí después atravesaron la tierra de los bambinitas pero no estaban ahí cuando llegaron a la tierra de Suf Saúl dijo al criado que estaba con él ven vamos nos regresemos porque mi papá ya va a estar preocupado por nosotros y entonces el criado le dice aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad el cual es tenido en alta estima todo lo que él dice se cumple sin falta vayamos ahora quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido entonces Saúl le dijo a su criado pero en aquí si vamos al hombre que le llevaremos al hombre porque el pan de nuestras alforjas se acabó y no hay ningún regalo ni un presente para llevar al hombre de Dios ¿qué tenemos? y el criado volvió a responder a Saúl y dijo yo tengo en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata y yo se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino tremendo tremendo porque el tipo el siervo de Saúl mire como era desprendido porque él si hubiera podido quedar callado las almas son del tata de este al final de cuentas ni le agradece ni nada a uno yo soy un esclavo él debería traer dinero yo soy el que tengo que traer dinero este es mi jefe y pidiéndome prestado pero su corazón no era así le dijo yo tengo aquí medio ciclo de plata yo se lo voy a dar al hombre de Dios tremendo hermano porque es una una manifestación del corazón de Dios en tus manos por favor no me vaya a malinterpretar le ruego en el nombre de Jesús no me malinterpreta levante su manita y diga hermano Sergio no lo voy a juzgar no lo voy a juzgar no lo voy a juzgar no sé si no sé si si ya vinieron si ya vino mi esposa ¿dónde está? allá allá está mi esposa y ahí está mi hijo Sergio y ahí está la hermana Cuti ahí está la hermana Cuti la hermana Cuti la esposa del hermano Luis Ponce allá están hasta atrás quiero contarle algo así como lo dije con no sé si ahí lo aprendió aquel o no sé si él contaminó allá pero la hermana Cuti que es la esposa del apóstol Luis Ponce cada vez que mira a mi esposa ella viene de los ángeles algo le trae a mí hasta pena me da que a mí no me da nada no 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 es cierto siempre le trae algo siempre siempre que la mira le traje algo hasta su talla y por eso le estoy diciendo por favor no quiero que usted va a decir yo no le di nada hermano me siento mal no porque yo no lo estoy pidiendo yo le estoy diciendo que que la actitud de 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 presentarse en la casa del señor con manos llenas llevando una un obsequio un regalo para el señor que puede ser una que puede ser una ofrenda que puede ser algo que salió del corazón es una actitud que sanó esa condición si nosotros vamos a entrar a la cámara hiperbárica espiritual llamado paraíso terrenal tenemos que limpiarnos de manos mezquinas y de ser generoso está muy duro el mensaje creo yo porque pero pero mire si es un pañuelo si es un un bolobán un no sé lo que sea que salga del corazón pero no podemos presentarnos delante del señor con manos vacías porque ese es un déficit en las manos ok sigamos por favor porque ya ya me están haciendo caras sigamos leyendo Levítico 21 19 fíjese que me quedé se recuerda que me quedé en el quien subirá y quien permanecerá el hombre que tenga sus manos limpias de que hay que limpiar las manos no tiene que tener su mano quebrada no dije mano doblada no dije mano doblada en el congreso se miran algunas manos dobladas ahora pero no estoy hablando de eso estoy hablando de mano quebrada y que que significa eso que significa eso mano quebrada es obvio que está hablando de una falta que se se rompió se fracturó la unidad de los huesos no están puede ser que incluso los tengan zafados y las coyunturas es falta de unidad no podemos nosotros tampoco presentarnos delante de Dios con una falta de unidad no podemos entrar porque aquí dice que no se podían presentar al lugar santísimo no podían entrar al lugar santísimo el que tuviera un hueso quebrado pero habla específicamente de la mano entonces nuestras obras que es lo que muchas veces representan las manos nuestras obras no pueden estar fracturadas divididas nuestro corazón no puede haber división mire me tuve demasiado en la mano vacía y no me quiero tener demasiado en la mano quebrada que vendría a representar falta de unidad porque quiero llegar por lo menos como hago para limpiarlas ay que Dios me ayude y a usted también porque ya solo 15 minutos me quedan para poder llegar ahí que Dios me ayude y yo me lo estoy disfrutando y digo señor yo quiero presentarme así y aprender aprender no me quiero presentar con mano quebrada no me quiero presentar con mano vacía no me quiero presentar con manos iracundas con contiendas iras no quiero no quiero no quiero usted tampoco si hay un menesteroso contigo uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el señor tu Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre esto tal vez no es la misma cosa de las manos vacías porque eso era presentarse ante Dios pero ahora es si tienes los recursos y lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento que una que tienes si tienes el recurso y una persona tú sabes que tiene la necesidad y le dices que te vaya bien hermano que te mate un tren hermano y solo lo dejas ir con una bendición de labios y no le das y tenías dice Santiago donde está ese versículo ayúdenme mejor leámoslo pues mejor leámoslo para que no van a creer que soy yo el que fue contaminado ahí en donde ya les dije verdad si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados yo soy español digo no soy xolco dijo ese pero no es que como aquí está como en español uno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no le dais lo necesario a su cuerpo de que sirve o sea yo creo que tiene que ser un evangelio hermano no de iglesia solamente hombre no me refiero mire me refiero pues no a atacar el congregarnos no sino que lo que aprendemos en el congregarnos proyectarlo en la calle en nuestra casa primero en nuestra casa primero con los nuestros primero con nuestros hijos con nuestro cónyuge eso dice la biblia también cuando Pablo le está hablando a Timoteo que cada uno aprenda a a bendecir a los de su propia familia porque tampoco nos podemos ir a predicar a los parques y a donde sea con una gran necesidad en nuestra casa y a ellos los dejamos por un lado olvidándonos no tiene que ser en orden pero aquí volvemos otra vez de veras que yo siento que si estoy venenoso fíjese pero no 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 verdad que está bien yo me yo me ministro sí predique pastor entonces la próxima vez que miremos un hermano que no tiene ropa que carece de sustento diario no un pedigüeño que dice que lo acaban de expulsar de Estados Unidos y que va de regreso a no sé dónde va que iba en la caravana para Estados Unidos no estoy hablando de esos no estoy hablando de aprovechados estoy hablando de hermanos en la iglesia que nosotros sabemos que no son araganotes porque nosotros mismos les hemos dado trabajo y no hay modo que salgan adelante y si los podemos ayudar ¿por qué no? ¿por qué no? ahora yo entiendo que hay gente que uno dice lo voy a ayudar y les da trabajo y cuando y que se hizo aquel muchacho que le acabo de dar trabajo le dije que iba a pagar se fue dos horas estuvo y se fue ah ese no quiere chambear entonces ahí tampoco ahí se fue a agarrar su bolsa solidaria pero hay cosas que no debería yo de decir ¿verdad? pero a mí se me pregunta usted fue el que me chismoseó eso bueno sigamos pues no le vamos a cerrar la mano al hermano pobre ah no no me convenció yo he visto hermanos yo he visto hermanos que alguien un muchachito les están pidiendo dinero fuera de un restaurante y esos hermanos le dicen ¿y no has comido? no vení te vas a comer conmigo y lo meten al restaurante y los meseros bien bravos no puedes traer ¿cómo que no? sin invitados ¿qué quieres comer? ¿eh? y a veces el muchachito dice ¿y será que puedo llevarme lo mejor? porque se lo quiere llevar a sus hermanitos están afuera o a sus papás no le dicen come aquí y después pedís para llevar bueno a ver saber pero a mí yo conozco gente así yo sí conozco gente así hacen ese tipo de travesuras ni modo que sólo cosas malas voy a decir no también es agridulce el mensaje este está cardíaco hubo guerra otra vez en Gat donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie veinticuatro en total él también descendía del gigante entonces aquí aquí mire pues écheme una mano para predicar écheme una manita a ver qué diría usted a ver qué diría usted vamos a ver ahorita fíjese pues una mano de seis dedos bueno hay dos manos tenía veinticuatro dedos el cuate va humanismo dice el hermano sí vía bien humanismo nos podríamos ir por ese por ese lado porque seis es el número que representa el hombre y toda la cosa pero fíjese usted que a mí estoy de acuerdo con ustedes dos que dijeron humanismo pero estoy más de acuerdo con todos ustedes que no dijeron nada a pesar de que le pedí ayuda para predicar tiene algo de más está sobrado es un sobrado él es un sobrado eso está mal aquí lo pusieron muy bien en lo del humanismo porque humanismo prácticamente es hacer cosas sin ayuda de Dios pero es que hay gente hermano que dice no 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 se preocupe yo me encargo yo me encargo no se preocupe ni oran ni saben ni nada pero ellos se sienten autosuficientes y más que autosuficientes eso no es bueno ahí uno tiene que ser sanado le voy a poner un ejemplo porque yo entiendo que con ejemplos es más bonito para mí cuando yo empecé el ministerio mi apóstol me dijo mira me dijo quiero que me estés acompañando vamos a salir a predicar algunos lugares y quiero que me estés acompañando entonces vamos a poner dos dos pastores me dijo en tu congregación en la congregación de bieneser tú vas a ser el pastor general y vamos a poner dos pastores así que proponeme me dijo hermano le dije yo acabo de llegar a la congregación yo no tengo discípulos ahí y mal haría en decirle eso pero conozco gente en la congregación donde usted pastorea porque ahí es donde yo he estado porque no me da dos yo lo medio se rió me dijo está bueno a quienes querés me dijo a fulano y a mengane a usted creer que le iba a decir no hombre nada bueno deciles pues me llevé a fulano ya me engano pero yo ya tenía unos meses de estar ahí ya me había dado cuenta que ser pastor no es nomás de soplar y hacer botellas ya me había dado cuenta que uno les explica a los hermanos y les predica y otra vez vuelve la burra al trigo se echa una serie de temas para que se componga el hogar y el cuate le sigue pegando a la doña y entonces no es fácil si el Espíritu Santo no hace la obra no se puede no se puede y entonces cuando llegaron aquellos me echaron una buena mano los dos excelentes excelentes pero uno de ellos tuvo que aprender porque si estaba mero sobradito entonces me dijo mira ya se solucionaron los problemas el matrimonio aquel ya está me asombró ya lo arreglaste ya lo arreglé fulano de tal eso ya lo arreglé vengano ya lo arreglé en una semana me arregló lo que yo no había podido arreglar en todo el tiempo que tenía ahí y que hiciste los llamé y les dije y hasta ahí y a mero le decía ora por mi hermano cuando pasó el tiempo todo estaba más desarreglado pero el era sobrado tuvo que aprender a no ser así él creía déjenmelo a mí yo me yo lo yo me encargo yo lo arreglo no hay problema aquí estoy yo no temáis Smith está aquí decían perdidos en el espacio verdad aquí estoy yo ya se arregló todo no hay que ser sobrado nuestras obras hermano las tenemos que hacer para Dios sabiendo que lo que hacemos era lo que teníamos que haber hecho y no sentirnos pues sobrados miremos otra cosa aquí rapidísimo aunque el tiempo bueno tengo cuatro minutos espérenme un ratito exo capítulo 4 versículo 6 de todo esto tenemos que limpiar nuestras manos añadió el señor ahora mete la mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando lo sacó aquí su mano estaba leprosa ok entonces hagamos una breve un breve resumen si me ayuda ¿cuáles serían las manos a sanar? bueno primero manos sin ira y sin contienda manos sin ira ¿qué otra sería? mano seca la otra sería mano vacía la otra sería mano quebrada la otra sería mano si mano cerrada la otra sería mano sobrada y ahora mano leprosa siete manos bueno hay más ¿qué es tener mano leprosa? la verdad que la lepra significa insensibilidad pero también significa pecado ahí si cabe todo hermano porque con las manos se puede robar con las manos se puede robar y hay gente que roba no por necesidad sino porque están endemoniados por ejemplo hay un hay un delito en los Estados Unidos que le llaman ¿qué? job lifter y en ese delito han agarrado gente de mucho dinero que eran cleptómanos que pasaban agarrando algo tenían el dinero para pagarlo pero no lo hacían no lo pagaban estaban agarrando porque en sus manos hay una ley eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 hay una ley en los miembros y entonces mucha gente sus manos fueron comprometidas en cosas sexuales en cosas pecaminosas de de latrocinio en cosas de violencia hermano en cosas que en vez de acariciar golpea en vez de bendecir maldice con las propias manos y eso es una mano leprosa se tiene que eliminar hoy hoy yo quisiera que le dijéramos señor aquí están mis manos yo quiero que limpien mis manos completamente de todo de todo lo malo de todo lo malo absolutamente hermanos y con las manos las manos sirven para todo y es el producto del trabajo de nuestras manos lo que muchas veces estaba mencionando ahí entonces yo renuncio te digo conmigo renuncio a toda lepra en mis manos bueno en todo mi cuerpo pero las manos en mis obras es un aplauso al rey bendito manos llenas de sangre manos llenas de sangre Isaías 1 15 no les escucharé jaja no les voy a escuchar ¿por qué? porque sus manos están llenas de sangre las manos llenas de sangre habla de asesinatos incluso hermano esos asesinatos hermano pueden con mucha facilidad referirse a abortos dice que me tengo que callar pero espérenme un rato tenemos entonces si hay mancha de sangre nuestros hermanos la única forma así como los incendios forestales el fuego se apaga con fuego esta sangre se elimina con otra sangre y es la sangre del Señor Jesucristo entonces si nuestras manos han cometido ese tipo de situaciones asesinatos homicidios que no es lo mismo lo mismo y el Señor nos nos limpia en nuestras manos limpia nuestras manos yo conozco gente que incluso se sienten culpables toda la vida porque atropellaron a alguien y el otro se murió y él se escapó porque también si lo agarran aunque él no haya tenido la culpa y sus manos de alguna manera están manchadas de sangre eso lo tiene que limpiar le acabo de mencionar lo de los abortos eso lo tiene que limpiar porque ahora resulta que es algo común no es mi cuerpo dicen por ahí algunas mujeres no, no es su cuerpo es otro cuerpo y es uno de los asesinatos más más terribles es lo más cruel que puede haber porque es contra un ser indefenso que se suponía debía haber estado protegiendo y en lugar de eso se lo echa pero eso fue mi vida pasada hermano Sergio si pero todavía le vienen las reminiscencias tiene que ser ministrado liberado pedir perdón el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas lo creemos y eso es aplicable a nosotros desde luego pero si aquella situación permanece que aquella situación permanece como yo le contaba a los hermanos recientemente creo que el día domingo a los hermanos en la iglesia les traía a colación el caso del hombre que hizo ese himno tan famoso sublime gracia que él era tratante de esclavos y agarraba esclavos en África y los llevaba a Estados Unidos y él dice que calcula que él vendió entre vender y matar diez mil esclavos negros y después se convierte al Señor y él decía que todas las noches oía la voz de diez mil personas que lo que lo acusaban imagínese usted que yo bueno es que ahí si ya nos metimos en líos pero yo sé de personas que incluso combatientes que al asesinar a alguien decían que si se tomaban un poco de la sangre de esa persona no iban a ser perseguidos por el espíritu de esa persona o sea los mataban y se echaban el trago de sangre perdónenme perdónenme pero el hombre dice cosas que son terribles no que Dios nos limpie que Dios nos limpie entonces mire bendito Dios que hay una gran cantidad de hermanos que no tienen sangre en sus manos bendito Dios pero aquellos que si la tienen tienen una oportunidad hoy en la noche decirle Señor limpia mis manos con tu sangre y tu gracia yo no quiero sentirme acusado nunca más en mi vida o acusado yo quiero bendecir las manos de usted método de limpieza de las manos hay que lavarlas para poder comer se lavan las manos en inocencia pero pero además de eso se lavan las manos fíjese que esto es bien tremendo porque ahorita entro al lavatorio ¿verdad? dice que tenían que hacer una fuente de bronce en esa fuente de bronce los sacerdotes tenían que lavarse las manos en el tabernáculo de Moisés para poder entrar en el lugar santo pero en el libro de éxodo 38 8 dice que la fuente era de bronce pero le había pedido Moisés los espejos a todas las mujeres y entonces era un espejo no como los que nosotros conocemos ahora porque eran espejos de bronce pero era un espejo que contenía el agua el recipiente era un espejo gigantesco de bronce y después estaba el agua entonces cuando ellos se acercaban a lavarse las manos ellos se miraban ellos estaban viendo y esto nos habla que para podernos limpiar nuestras manos tenemos que vernos a nosotros mismos y eso es una de las cosas más difíciles hermano porque es fácil ver a otro pero ver nuestros propios pecados eso solo se puede hacer por medio del Espíritu Santo y el agua muchas veces habla de la palabra pero también habla del Espíritu Santo porque la Biblia dice que el que creyere de su interior correrán ríos de agua de vida y se refería al Señor al Espíritu Santo que había de venir sobre los que habían creído en Él entonces mire vamos al altar fíjese usted hasta Pilato pues Pilas Pilas Pilato se lavo las manos y dijo yo quedo libre soy inocente de la sangre de este justo se lavo las manos y los otros hermanos que su sangre sea sobre nosotros y ser nuestros hijos dicen los atarantados hermano porque perdonen es que no puedo es que es que es que mire hermano maldijeron a toda su raza pero Pilato se entendió esto es una cosa política y a mí me van a saber pedazos pero yo me lavo las manos y ellos aceptaron la culpa por eso el Salmo 26.6 dice yo lavaré mis manos en inocencia entonces en el nombre de Jesús yo quiero finalizar ministrando tus manos si me ayuda algún hermano con el teclado para ministrar yo quiero levantar una oración quiero levantar una oración le pido que se ponga de pie por favor déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús déjeme bendecirlo déjeme bendecirlo déjeme bendecirlo Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo estoy yo estoy yo estoy en este momento clamando a ti Señor invocando tu santo nombre porque queremos estar con manos limpias yo te ruego que de ti venga la unción necesaria Señor para acercarnos a la vacro para ver nuestra propia condición y podernos lavar nuestras manos Padre que sean lavados de toda lepra que sean lavadas de todo pecado Señor en el nombre poderoso de Jesús limpia mis manos Señor limpia nuestras manos Señor limpia nuestras manos para que las podamos levantar así limpias sin ira sin contienda sin cosas pecaminosas sin lepra sin mano quebrada sin puño cerrado en el nombre de Jesús Señor por favor sin mezquindad por favor limpia 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 las manos nuestras Señor en el nombre de Jesús extiendete sobre nosotros como un velo Espíritu Santo cúbrenos completamente para que seamos limpios limpios delante de ti para poder entrar en ese lugar santísimo Señor que es Canaán vive en abundancia en el nombre de Jesús mientras sigues orando yo creo que es una oración que todos nos conviene hacer incluyéndome a mí y yo la estoy haciendo en este momento pero óigame bien si hay gente en medio de nosotros que siente que tiene problemas serios en sus manos por alguna cuestión que ha cometido que no me corresponde a mí juzgar ni a ninguno de los que estamos acá le quiero pedir que venga aquí al frente porque le vamos a ministrar sus manos aquí y ahora ya hice una oración en general pero si hay alguno que sabe que sus manos han sido contaminadas por diferentes causas véngase quédese aquí en línea yo le voy a pedir aquí en línea aquí no 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 sino que aquí para que nos dejen un espacio aquí le voy a pedir a los siervos que me ayuden que me ayuden si tuviéramos aceite sería genial tenemos aceite por favor los pastores me ayudan por favor y si van a pasar pastores también no hay problema pero los que me van a ayudar a ministrar necesito que me que me echen una manita Juan Hugo no sé si Avinotito no sé si está Haroldo sí sí ok aquí hay un poco de aceite quiero que me ayuden a tocarle las manos a ellos como hacía el sacerdote antes verdad que tocaban los dedos pulgares limpiando sus manos eso es limpiando sus manos ahí hay aceite ahí hay aceite ustedes conocen por qué razón vinieron acá nosotros no somos quien para juzgar ni para elucubrar simple y sencillamente lo que queremos es orar y bendecirles y que queden limpios en el nombre de jesús sean limpias sus manos todos los siervos me ayudan por favor según el espíritu santo les vaya poniendo necesito que me ayuden todos los pastores que nos acompañan esta noche que son bastantes vamos padre en el nombre de jesús mira esta gente que además de la oración general que hemos hecho han venido delante de ti por cosas específicas señor quita toda toda mano quebrada toda lepra toda mano iracunda señor toda mano vacía señor en el nombre de jesús todo lo que hemos ministrado que sean limpias esas manos señor quien quien subirá al monte de jehová quien subirá al monte de jehová y quien permanecerá en su santa presencia el limpio de manos el limpio de manos el limpio el limpio el limpio hoy estamos en el nombre de jesús limpiando manos para que sean manos santas aquellas manos que habían sido hostiles agresivas hoy señor se convierten en manos que acarician que bendicen en el nombre de jesús aquellas manos que habían golpeado hoy son manos que reconcilian aquellas manos señor en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús señor limpia 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 las manos en el nombre de jesucristo hoy hoy esta gente se acerca al lavacro hecho con espejos de bronce para reconocer señor para reconocerse deudores ante ti y viene enfrente al agua del espíritu y el agua de la palabra hoy sea limpia sus manos 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 limpia 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 y y y que puedan entrar en el lugar santísimo y permanecer ahí y puedan experimentar señor esa dimensión todo lo queremos hacer por favor limpia las manos purifica el corazón el alma y nuestra boca caída la vas coja ay rabara labrastore to to kashah rabra labendo ay raman do elepe barato to 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 babra trae limpieza limpieza en nuestras manos en el nombre de jesucristo limpieza en nuestras obras en el nombre de Jesús y el da una gotita de aceite a esa mano que es un punto de contacto para con Dios en el nombre de Jesucristo oh hazlo tu Señor hazlo hazlo tu Señor nosotros nos vamos a encargar de darte la gloria la honra, la alabanza a ti siempre en el nombre de Jesús 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 mis manos quiero que levantes tus manos todos quiero bendecir las obras y el trabajo el fruto de tus manos Señor me pone en ese momento eso Padre yo vengo a bendecir las obras el fruto el trabajo de todos estos que están acá y nada más en este tiempo Señor vengo bendiciendo las manos de ellos el trabajo el fruto de sus manos el fruto de sus obras lo bendito en el nombre poderoso de Jesús para que nunca les haga falta nada para que prosperes el trabajo de sus manos para que pongas en ellos Señor la inteligencia Señor divina para que pongas la habilidad para que se cumpla que es el que adiestra mis manos para la batalla en el nombre poderoso de Jesús sean productivas tus manos sean productivas tus obras recíbelo en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús sellamos en el corazón en la mente esta palabra para transformación para cambio para vida en el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos te exaltamos por lovir Dona Unión